Música Voy ahora a vestirme, ¿vale? Vale, muy bien Esta que arde No hay más gente en la calle hasta ahora Mantengan la calma y permanezcan en sus hogares hasta que se aconseguen una unidad del servicio de emergencias Ahí hay alguien Hola Ángel Oye, ¿qué tal con tu vecino? ¿Sueles ser tan descarado? Arriba, vamos Hola Mira, Carlos, este es... Julio Anda, qué casualidad como yo Me lo podías haber dicho ¿Qué hacéis? Me voy ¿Cómo que te vas? Sí, es que no quiero molestar ¿Qué dices, hombre? Con la Kellyada ahí fuera Hola, Ángel, vente luego y cenamos Yo creo que esto es algo más como una prueba que nos están haciendo a los humanos Probablemente estarán observando y toda la gente que ha salido corriendo a los pueblos está haciendo el ridículo Porque la verdad es que no hacía falta Pero si han venido hasta aquí con esas naves tan grandes, para algo será, ¿no? No han venido a cotidiar y a esconderse como porteras Espero que no, porque de eso ya hemos tenido bastante, ¿eh? Vecino Se te nota que vas detrás de ella y no te la zumba, se te nota ¿Ah, sí? ¡Julia, folla con Julio! ¡Julia, folla con Julio! ¿Me has entendido? Esto no es poner los cuernos Esto es más complicado ¿Qué has sido visto intentando sembrar los miedos en más de un rebufio? En más de un refugio Un papel A ver, que no quiero leer, que yo antes me meto esto por el culo Te estamos emitiendo Un papel ¡Filia, folla con Julio! Es decir, me hayan